WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hemos tenido ahí una semana intensa por demás en el país y aquí por todos lados. Creo que estoy realmente enoada, pero bueno, vamos para adelante y con el mismo amor y la misma alegría de todos los días. Yo voy a tener unos invitados interesantísimos hoy porque hoy vamos a estar hablando de turismo cultural, que yo creo que es algo de lo que no se habla mucho, pero que se hace mucho aquí y va ganando un terreno importante y creo que es importante que cada vez más personas lo conozcan. Así que va a estar conmigo en unos minutos, ya vienen, espero que estén bien cerca, Alekna Malavé, socióloga que ustedes saben que ha estado con nosotros varias veces en este programa y Francisco Javier, Noya, Vila, ambos trabajan el turismo cultural. Javier, me había enviado este comentario que me gustó muchísimo y se los voy a leer, acaban de llegar, qué bueno. El caso es que esta es la introducción que él me da para el programa. Hola, buenos días a ambos, ¿cómo están? Ay, los dos vienen vestidos de mi color favorito, qué bien. En Puerto Rico, siéntense en lo que yo hago este cuento aquí, este que es un cuento de Javier. En Puerto Rico, el turismo históricamente ha sido vinculado al llamado sun and sand, o sea, el sol y la playa. El aspecto cultural se concentra en la historia colonial española con el viejo San Juan y sus fuertes como ejes centrales. La historia moderna del país no se toca por ser muy controversial y lo precolonial prácticamente ni se menciona. Esto es en parte por razones políticas, pero también es una pobre visión económica que no ve cómo podemos sacarle beneficio económico a nuestro gran caudal cultural. Y entonces yo me digo, imagínense, si de paso no se entiende la importancia de la Universidad de Puerto Rico y cómo la Universidad de Puerto Rico puede servirle al gobierno en términos de las asesorías de absolutamente todo para crear una visión de futuro importante en el país que ustedes pueden esperar con el turismo cultural. Pero bueno, buenos días, enhorabuena que hayan llegado, estoy bien contenta de tenerles ambos aquí. Y bueno, así que bueno que es la primera vez que estás con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Delvin, muchas gracias por tenernos aquí esta mañana. Bueno, cuéntenme, ¿cómo empezó todo este sueño que ustedes han hecho realidad y cuándo? Pues tiene mucho que ver con lo que acabas de decir de la universidad, porque nosotros comenzamos... Sigue, sigue. Puedes colgar allá, porque ya la tengo a ella aquí. Es que tú, como entraste por teléfono, todavía estaba la llamada. Ok. Nosotros comenzamos con ambiciones académicas de estudiar la antropología, la arqueología. Los voy a chotear, los voy a tirar al medio, es que ellos son novios. Bueno, novios eternos, 22 años. Llevan 22 años de novio. Y ahí seguimos en el noviazgo. Muy bien. Pues teníamos precisamente, eso fue lo que creó la solidez de este noviazgo, porque antes ambos tuvimos otros noviazgos, pero ninguno que tuviera ese interés por la historia, la arqueología, la antropología y el arte rupestre de nuestro país. Y buscando petroglifos nos enamoramos. Nosotros nos conocimos en un bar como cualquier persona, pero nuestras primeras citas fueron al bosque, al río, a visitar lugares donde están los petroglifos que nuestros ancestros nos dejaron. Algo a lo que yo tenía muchísimo interés y en lo que estaba estudiando en universidad, pero que no estaba dedicada por completo. Y estaba trabajando en turismo, no estaba terminando mis estudios universitarios. Y cuando lo conozco a él, que tienen las mismas inquietudes, pues entonces arrancamos nuevamente nuestras carreras universitarias. Javi se fue a estudiar historia, prehistoria, arqueología, antropología, estudios amerindios. Y yo, como sabes, estudié sociología, planificación social. Y con ese trasfondo de turismo que tengo, pues comenzamos el interés de crear experiencias para los maestros. Porque cuando Javier terminó la carrera de arqueología en España en el 2010, que regresamos a la isla, tuvo la gran fortuna de hacer una excavación en Jaiuya de un mural que ya se conocía, pero que había estado tapado. Y al reabrir ese mural para la comunidad, pues nos obligó entonces a coordinar grupos para visitar el paren. Y así fue como entonces comenzó Arqueo Tour Squad Bay en el 2011. Y estábamos llevando el enfoque era que la mayoría de los maestros de escuela pública y de kinder a doce, los maestros de los salones llegaran a ese lugar para que entonces transmitieran ese conocimiento en todos los salones de clase. Esa era nuestra visión, era nuestro interés. Con la gran ayuda del señor Efraín Reyes, el cacique de Sama, el gran guardián de los murales allí en la Mapura. Muchos saludos, Efraín. Lo queremos mucho. Él nos abrió las puertas de lo que es su casa, la montaña de Sama, donde está el río de Sama en Jaiuya, que es donde la familia Reyes se estuvo viviendo por muchísimos años. Y este señor, que ya está en sus ochenta años, Efraín Reyes, se nació y se crió ahí. Se conoce esos trillos y ese campo como la palma de su mano. Y él es nuestro anfitrión. Él es quien nos empezó a guiar por esos caminos y nos enseñó los tesoros que estaban ahí adentro guardados. Y como él decía, la tierra ociosa, casi nadie viene a verlo. Y nosotros quedamos enamoradísimos de ese lugar. Allí es donde está el Sol de Jaiuya, el mural de más conocimiento, de mayor divulgación a través de la artesanía en Puerto Rico. El Sol de Jaiuya es algo que nos identifica mucho. Los reflejan y los recrean en artesanías, en pinturas. Y allá arriba, Salud del Vis, allá arriba es donde está ese mural. Y allí es donde Javi hizo esa excavación y en donde empezamos a hacer nuestras excursiones. Entonces, ahora te dejo con Javi porque ese es el proyecto de él. Y lo que surgió luego, que es lo que nosotros hacemos ahora, llevar a las personas a través de la isla a visitar lugares que tienen un prestigio religioso para nuestros ancestros, es la parte de la que yo me dedico. Pero la parte arqueológica es la que el señor Francisco Javier Noya se dedica. O sea, sociología y arqueología parecen ser la combinación perfecta para un proyecto como este. ¿Estoy equivocada? No, no, no. Ahora cuéntame, ¿cómo es que tú decidiste ser arqueólogo? Bueno, yo soy, puedes decir, arqueólogo, sí, es casi, casi, de verdad. Mira, yo desde que tengo conciencia tengo obsesión con la historia, la historia, imaginándome cómo eran los tiempos pasados, cómo se vivían los taínos, cómo se vivía en Roma, cómo se vivía en Egipto, cómo se vivía en las ciudades mayas. O sea, siempre yo soy bien acuareano, bien, bien, este dreamer, ¿verdad? Muy, muy soñador, pero sueño de cosas del pasado y, y, y bueno, y cómo han cambiado las cosas y, pues, ha sido una obsesión mía toda la vida. Porque de seguro has vivido muchas vidas. Bueno, de eso podemos hablar otro día, pero sí, definitivamente, definitivamente, eso es algo que también. Tienes ese legado interior. Sí, que, que yo, pues, pues sí, creo en, en eso y, y, y bueno, hemos estado aquí varias veces y, y bueno, pues, el, 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 el destino me llevó a estudiar historia porque yo tomé muchos rumbos distintos y, 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 y no seguí mi corazón al principio y terminé quitándome de, 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 de la universidad y empezando a trabajar y ahí es que conozco a Legna y, y empezando con la relación, nos damos cuenta de, 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 de la pasión que tenemos los dos y, y ahí yo decidí, mira, yo voy a volver para atrás a la universidad, pero esta vez voy a hacer lo que me gusta, que es la historia. Y, y bueno, de, de, de ahí empecé y con unos siete años corridos de, de estudios hasta terminar mis dos maestrías. Guau. Eh, sí. Así que, viste, yo creo que mi papá siempre supo que, que iba a terminar siendo algo de historia, pero, este, eh, aunque a lo mejor no, no lo hubiera encantado mucho. Sí, bueno, algo así, pero. El hombre estudió, eh, viene de familia de ingenieros, pero él se fue primero por la escuela de negocios y después aviación. Así es que él tuvo diversidad de intereses. Sí, yo, yo, yo tuve muchas aventuras, ¿verdad? Trotamundo. Sí, sí, sí. Pues eso es maravilloso porque todos esos caudales se juntan para lo que estás haciendo hoy. Eh, y que alguien, yo siempre, digo, yo tengo una amiga que me enseñó lo siguiente. Ella me decía, siempre pasan unas cosas para que ocurran otras. Así que todo eso que pasó antes es para que ocurriera esto que está ahora y que tú tengas todo ese caudal, eh, tan importante. Sí, es así. ¿Cómo te surgió la idea? Ya que Alena me dice que la idea fue tuya. Pues mira, el, el. ¿Cómo viste esa oportunidad? Eh, la, la, la oportunidad de, de crecer en el turismo cultural en Puerto Rico. Eh, yo vi las posibilidades estudiando en España. En España, eh, que hice mi maestría de antropología y arqueología, eh, eh, España tiene un, eh, bueno, una industria de turismo cultural, en realidad. A, 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 a donde tú vayas en España, eh, 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 hay sitios arqueológicos, hay museos, eh, y, 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 y se promociona el país y, y se, y se, eh, y, y hay un negocio, eh, este, basado en esto, ¿verdad? Y, 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 y bueno, pues, aunque a lo mejor no estaba convencido 100%, este, eh, que era algo que podía funcionar, eh, Alena sí estaba convencido. Y, 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 eh, ella me, me siguió empujando para, 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 para establecer este negocio que, pues, se nos está dando bastante bien. Así que, eh, eh, eso fue más o menos el proceso que nos, que nos llevó a esto, ¿verdad? Eh, eh, empezamos tratando de, 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 de hacer un proyecto más educativo, eh, pero, eh, financiada, financieramente no estaba saliendo bien. Así que, eh, 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 tenemos que reenfocar el proyecto y, entonces, pues, le estamos vendiendo al, al, al turista extranjero, eh, la cultura de nuestro país. Eh, 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 y, a los extranjeros le está encantando. Pues, sí, y, además, que tenemos un gran, eh, eh, sector del, del boricua, eh, fuera del país. Ah, muy bien. Es, sí, ha sido una, un verdadero palo, como decimos, ¿verdad? Eh, 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 los, en, segundas, terceras generaciones. Que quieren conectar con el país. Que quieren reconectar. Eh, 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 estas generaciones de hoy en día, eh, que se sienten tan desalo, no sé. ¿Desarraigadas? Desarraigadas, sí. Porque el mundo es tan pequeño. Que te, te sientes desarraigado, ¿verdad? Pues, entonces, están buscando raíces. Y, 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 y entonces eso es lo que nosotros les estamos ofreciendo. Porque, porque, eh, nosotros vamos a, a adentrar a la raíz del, 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 de la puertorriqueñidad. Eh, que empieza y tiene base con el indigenismo. Así que ha sido, ha sido un palo bien grande ese sector del, del, del turismo en Puerto Rico. Ok. Eh, estoy cerca de la pausa. Así que prefiero irme a la pausa para no tener que interrumpir lo que voy a preguntar después. Así que, eh, Johnny, ¿qué tal si nos vamos a la pausa y regresamos en breve? No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. A los dieciséis morí en un accidente de auto. A los cincuenta y cuatro me convertí en abuelo. A los treinta y uno fundé mi propio negocio. A los cuarenta y tres le di la vuelta al mundo. A los veintinueve fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org. Soy Rauri González y te invito a que sinfamices a Amanecer Jíbaro. El Jíbaro Amanecer. Depito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las cuatro de la mañana. Amanecer Jíbaro. Un programa singular por 740M. No puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. Cansado del mismo análisis noticioso, cargado de intereses creados, de gobiernos sin soluciones, gobernando de crisis en crisis. Sábados con Carlos Rosso es la discusión seria, análisis distinto e inteligente. Entrevistas diversas a profundidad. Líderes comunitarios. G8. La Perla. Barrio Obrero. Playita. Península de Cantera. Residenciales públicos. Llorín Torres. Y muchas operativas de vivienda. Siempre disponible en Sábados con Carlos Rosso. Por WIAC740. Sábado de 3 a 5 de la tarde. Les espero. Acompáñame a investigar lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños con una perspectiva distinta y honesta. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Gracias, Johnny. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Hoy en la gratísima compañía de mi querida Alecna Malavé y su esposo Francisco Javier Noya Vila. Porque él me dijo, todos los nombres, por favor. Así que, ¿tiene más nombres que yo este muchacho? Una cosa... Tenemos, tenemos, porque el día de la boda fue interesante. Alecna Francesca Malavé Marrero. Y entre el Francisco Javier, aquel juez se volvió un revolú. Yo no sabía si cansaba Francesco con Francisca y Ponchiste. Eso fue bueno. Me imagino. Bueno, pues luego de haber encontrado este segundo aire para ese producto que ustedes tienen y haber ayudado a los niños, ¿no? Entonces encuentran ahora el turismo como tal para llevar. Porque ese tipo de turismo no se atiende aquí. Esa fue la clave. Entonces, ¿cuál era el servicio que no se estaba dando? Yo soy una viajera muy exigente. Trabajo en la industria del turismo en este país desde los 18 años. En el Hotel San Juan trabajé por 5 años. ¿Por qué? ¿Y tú cómo llegaste al turismo así de golpe a los 18 años? Porque siendo una muchacha de Río Piedras, de Caparra. Siendo una niña, a los 18 años una niña. Tomía agua para San Juan todo el tiempo desde los 13, 14 años. Yo me pasaba paseándome a por viejo San Juan. Desde Caparra a Terras a San Juan cogiendo a la guagua a las 8, a las 19. Mi familia materna nació en La Perla. Mi abuela vivía en La Perla cuando mi madre nació. Así que a mí me paseaban de chiquita por viejo San Juan siempre. Yo he tenido una añoranza por estar siempre en el casco del viejo San Juan que yo pasaba días enteros desde las 8 de la mañana hasta las 1 y 2 de la mañana porque yo me desayunaba, almorzaba, cenaba y jangueaba. Y entonces desde los 16 años comencé a ver a esa industria del turismo, el turista caminando por San Juan a relacionarme con los turistas. Y tan pronto tuve la edad para trabajar, me fui a Amanda Café en frente del Castillo San Cristóbal. Como la extraño. Frente al mar. Como la extraño. Y ese fue mi primer trabajo en la industria del turismo de Amanda Robles, una aborica mexicana con un carácter fortísimo. Estaba relacionada con María, la de restaurar a los franceses, que tenía restaurante abajo en la calle del Cristo. Y con ellas aprendí a ser bartender con 18 añitos. Ellas me tenían sirviendo frappés y piñas coladas. Y yo estaba frente al Castillo San Cristóbal recibiendo turistas todo el día. Vete tú a saber si alguna vez me serviste a mí. Posiblemente. Seguramente. Y entonces de ahí Amanda era bien intensa y para mí fue un logro estar más de tres meses con ella. Y era demasiado exigente, pero fue mi primera experiencia en ver a una mujer correr a un restaurante en la industria turística, donde vienen personas del mundo entero. El turista está en una disposición, en una actitud muy diferente a la de su vida regular. Está dispuesto a hacer muchas cosas que no se atreve a hacer. Que entonces está desinhibido y hay que tener una gran fortaleza de carácter para manejar a ese tipo de personas que estamos intoxicando con alcohol. Hay que estar bien consciente de lo que uno está haciendo. Muy responsable. Muy conocedor. Y con mi interés por la historia, yo también tenía desde pequeña un gran interés por la historia, mis clases favoritas en mi historia, mis maestras de historias las agradezco. Y nosotros en Puerto Rico tenemos unas joyas históricas que nos enseñan a apreciar y a valorar desde esa capacidad de profundizar en cuál ha sido el devenir de estas edificaciones, en cómo se formó cada una de esas callejuelas de Diego San Juan. ¿Qué historia tienen esos adoquines? ¿Vinieron de Londres o vinieron de España? ¿Qué utilidad tuvieron? ¿Y cómo fue que se fue construyendo ladrillo a ladrillo esos edificios que tienen estos muros tan gruesos? ¿Por qué tenían esos aljibes para colectar agua? ¿Cómo era autosuficiente la ciudad? ¿Por qué vivían extramuros? ¿Y atrás del muro los de la perla, los que cocinaban, los que limpiaban, los albañiles, los carpinteros, mi familia. Y esa visión yo siempre he tenido una necesidad de comunicarme. Así es que janguear con Ale, escoger clase de historia y aburrirte porque yo me emborracho y empiezo a hablar de historia y de historia y de historia. Entonces andar por viejo San Juan, vivir esa historia y compartirla con las personas a mí siempre me dio mucha felicidad. Así que estando en la universidad, trabajaba en turismo y después fui al Chart House en la avenida Ashford. Ahí estuve, ahí me enseñaron todo lo que es la industria de hostess, waitress, bartender, waitress. Y estuve allí casi cuatro años y medio. Luego abrí el Heartbreak Café en el viejo San Juan y ahí estuve un año que fue un cambio bien fuerte porque ese tipo de corporación de vender comida de manera industrial no me llenaba porque no podía comunicarme con el turista y estar como cuando te sientas en un fine dining y te vas a comer un steak por una hora que la mejora te pueda comunicar varias cosas con la tranquilidad de no estar corriendo y vender muchos hamburgers. Entonces voy al Hotel San Juan, me entrenan en lo que es el fine dining y el turismo de lujo y lo hice por muchos años y terminé abriendo también el Prince Carlton que creía que era la epítome del turismo de lujo. Luego ahí me fue una decepción, así lo digo, porque los niveles de servicio que teníamos en el Hotel San Juan ya eran suficientemente elevados y sofisticados para lo que proveía el Prince Carlton. Y ahí decidí ya terminar con la industria, hice casi 13 años. Y fui a trabajar de asistente con calidad, haciéndome dineritos sin terminar la universidad. O sea que tú te redondeaste por completo. Y entonces fui a trabajar con la industria de trade shipping y hacía contabilidad para esas compañías y me di cuenta de lo que se importaba Puerto Rico y cómo salían esos vagones vacíos. Así que empecé a entender mucho más de la economía del país y cómo se movía. Conozco a mi esposo, él comienza a estudiar historia, yo me voy por la sociología y cuando regresamos entonces, que nos dedicamos, nos dedicamos a perseguir nuestras ambiciones intelectuales. Cuando regresamos entonces, que él hace la excavación, comenzamos, como explicamos con el Future of the Bay, con la intención de que fueran muy accesibles, muy baratas estas experiencias para que todo el mundo pudiera llegar. Pero no estábamos haciendo chavitos. Pero con mi trasfondo del turismo de lujo dije, vamos entonces a reinventarnos. Porque estudiando la estadística de cuáles son las proyecciones de los mercados de mayor crecimiento, vi que el turismo de lujo es uno de los mercados de mayor crecimiento en proyección por los próximos 30 años. Y eso me dio una certeza de que eso que yo quería hacer sí era viable. Y mi marido trabajaba de maestro, guiaba mucho por la isla, entregado con los niños, enseñándole la historia en esos salones de octavo grado. Mucha satisfacción con esos grupos de estudiantes, pero estábamos pelados. Y estábamos deseando, ya que no tuvimos hijos, por la conciencia de que queríamos dedicarnos a marir un mejor país. Y para tener esa oportunidad entonces de dedicarle energía y divulgar el conocimiento, pues vamos a reenfocarnos en este turismo de lujo y le debo a Zoom Ideal. Juan Carlos y su compañero, Juan Carlos Torres de Zoom Ideal, nos entrevistaron a Javi y buscaron en nosotros cuáles eran esos atributos que podíamos vender a un mercado internacional de lujo. Y así surge Sojourn, Puerto Rico. ¿Qué quiere decir Sojourn? Sojourn es un viaje pequeño que te cambia algo en tu vida. Sojourn. Es como un, viene del inglés antiguo, donde un rey, un príncipe, un campesino, un monje, una mujer, simplemente toman un viaje no por propósitos turísticos, sino para encontrarse algo de sí mismo. Y tiene que ver con un cambio que cambia, un viaje que cambia algo en tu vida. Ah, eso es como la isla de la fantasía. Entonces nuestras pequeñas experiencias en Sojourn, Puerto Rico, eso es lo que buscamos. Y cuando te vendemos el Sacred Archaeological Experience y te llevamos a la cascada, a bañarte sabiendo que esa agua pura viene de los cerros de Jaiuya y de Ciales. Y luego vas a comer con las personas al lado del río, con mis íbaros del campo que son mis panitas, mis anfitriones, y luego vamos a una hacienda de café y te desgranamos ese café. Y conoces el calor, el olor, el sabor, las texturas de Puerto Rico. Cuando te devolvemos al hotel, tú no eres la misma persona. Y eso es lo que Sojourn, Puerto Rico. Me quedé, me quedé, imagínate, quiero ir mañana. Por favor, vamos, porque es que yo me disfruto mucho de mi trabajo, en mi terapia. Seguro que sí. Sí, Alenna, bueno, yo no tengo la manera de palabras que tiene Alenna. Pero tienes las tuyas propias. No, pues claro. Y tiene unos atributos brutales, porque él hace un tour, el mío es, yo hablo mucho, pero este señor hace una conexión con los clientes y él se pinta y él es bien manual. ¿Cuál es tu favorita de todas esas excursiones que ustedes, cuántas excursiones son? Ok, mira, nosotros tenemos cuatro excursiones regulares. Claro, hacemos de todo, pero las dos principales que hacemos, una se llama la Ruta Taina y la otra se llama el Bosque Sagrado Arqueológico. Entonces, ¿y las otras dos? Las otras dos, Loiza, y bueno, hasta poco las cuevas, pero las cuevas hay unos problemas ahí. Ok, pero bueno, vamos con las dos primeras. Sí, mira, la Ruta Taina la establecimos con el proyecto de Sojourn Puerto Rico. La Ruta Taina es un viaje al pasado indígena de la isla y vamos a visitar dos sitios específicos. Uno es el Parque Indígena de Caguana en Udoado y la Cueva del Indio en Anecío. ¿Cuál ha sido tu experiencia que tú puedes recordar más con algún turista en Caguana, por ejemplo, que te haya impresionado la reacción de una o más personas ante eso? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo te ha impresionado? Pues mira, recientemente tuve una familia boricua de Estados Unidos y estaban las cuatro hijas, los dos padres y la madre era boricua, nacida aquí en Bayamón, si no me equivoco, mudada a los Estados Unidos de Teenager y bueno, pues ella tenía sus cuatro hijas, ellas venían a Puerto Rico mucho y cogieron este tour conmigo y bueno, yo al principio del tour en Cueva del Indio, comunicándoles la importancia de ese sitio. ¿Qué le dijiste? Bueno, mira, ese sitio es muy especial, pero ella se puso emocional porque yo voy muy profundo en el issue de cómo el Puerto Rico trata, estos sitios, estos sitios, ok, y la poca importancia que se le da a sitios como este, y que no nos, que nos, no nos dejan, no nos conectan con estos sitios. Y yo la hice sentir conexión con ese sitio, y ella se puso emocional y empezó a llorar, porque, porque, se dio cuenta realmente de que eran sus ancestros y que es la primera historia. Claro, se conmovió, porque, porque, tenemos una conexión con nuestros ancestros, y siempre la estamos anhelando, aunque subconscientemente. Por eso, aquí se dice, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Nada, no decimos, yo soy puertorriqueño, para que tú lo sepas. Boricua, boriquen, ese es nuestro origen. Eso es lo que nos hace únicos en el mundo. Si no, seríamos un español más. ¿Verdad? Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. Los recientes desastres naturales y el COVID-19 han devastado a nuestra gente. Muchos hemos perdido empleos, hogares y seres queridos. Si eres un adulto mayor LGBT y sufres de depresión. Ansiedad o pensamientos suicidas. No estás solo. No estás sola. Hablar es el primer paso para sentirte mejor. Exprésate, Puerto Rico. Podemos ayudarte. Llama a 6 Puerto Rico Centro Comunitario LGMT para el adulto mayor al 787-940-8851 o visita uweigusag.org. Anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de la Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a la media final en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Los vaqueros de Bayamón salen a defender el campeonato del baloncesto superior nacional. Escucha todas las incidencias de los juegos de nuestros vaqueros a través de WIAC 740. Los vaqueros de Yadín Molina van rumbo al campeonato 2021 del PSN. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y 37 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WIAC 930 AM y WISA 3090 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Y como ustedes saben, nosotros siempre en las pausas hablamos más que cuando estamos en el aire. Alegna, entonces, yo sé que ustedes también, fascinante la de Caguana, que creo que es un lugar que todo el mundo debe ir de lo que yo tengo un recuerdo. Él hace todo ese cuento, yo tengo mis recuerdos de cuando me enfrenté a Caguana por primera vez siendo niña. Sí, porque a mis padres les encantaba hacer viajes cuando teníamos vacaciones, como mi mamá era maestra. Y entonces mi papá se organizaba para tener las vacaciones junto a mi mamá. Y ellos entendían, desde que nosotras éramos muy pequeñas, somos nada más que dos, lo importante que era que nosotras conociéramos el país, que lo viéramos. Así que todos esos veranos, uno de los recuerdos más intensos que yo tengo de las maravillas de mi niñez es que mi papá se encerraba en una habitación con el mapa de Puerto Rico y trazaba la ruta que él entendía que quería coger ese verano para enseñarnos algo sobre Puerto Rico. Porque él lo hacía como una cosa que tuviera el elemento sorpresa, ¿no? Él se estudiaba el mapa y decía, bueno, pues yo creo que por aquí, por allá, no sé qué. Entonces cuando él terminaba ese proceso, él llamaba a la familia, era como esta reunión de familia, en el comedor, en la mesa del comedor, donde él extendía el mapa. Y nos enseñaba cuál iba a ser la ruta que se iba a trazar. Y uno de los viajes más memorables fue el del centro de la isla. Porque yo te estoy hablando de que esto era a principios de los 70. No son las carreteras que hay hoy. Aquello tú vas a hacer en un volki. Yo he estado en eso. Yo te estoy hablando de, es más, no de los 70, te estoy hablando de 1964. Vamos a decirte. Y esos caminos estaban bien cuidados. Son bien timosos, pero estaban muy bien cuidados. Pero la cosa es que los barrancos y todas las cosas andaban. Hay un sitio que se llama Palma Escrita, donde papi se perdió. Se perdió ese mapa y nosotros entramos en una especie de terror. Pero esa misma aventura. Eso te lo hizo memorable. Sí, no, y me lo hizo memorable que cuando nosotros entrábamos en algún tipo de temores durante el viaje, o sentíamos tedio porque eran muchas horas, y ya tú sabes, un bolso hago con dos niñas atrás es fuerte, ¿no? Papi decía, recuerden que estamos conociendo a Puerto Rico para quererlo más. ¡Bravo! ¡Qué bravo! Y así. Le tocó el topo a tu papá porque ahí está. Eso que estás haciendo ahora es fruto de esos viajes. Así es, así mismo es. Así que con mi papá y mi mamá que hicieron ese ejercicio, estoy más que agradecida, porque sinceramente mi papá fue bien, ¿cómo te digo? La palabra se me escapa. Pero fue bien fuerte en enfatizar lo importante que era conocer el país. Lo mismo que si yo me quejaba de calor, me decía, ¿pero por qué te quejas de calor? Deberías disfrutarlo, estás en el trópico. Esta es una isla tropical, agradece. Imagínate si estuvieras en otro sitio. En el frío, con toda la ropa, que es una de las razones por las que vivo aquí, porque tenemos la oportunidad, hemos sido muy privilegiados de vivir en otros lugares y lugares muy preciosos, pero nada como esta temperatura de aquí de que sales por la mañana y te da ese sol calentito y al que no le gusta el sol, aquí afortunadamente tienen aire acondicionado, pero no hay cosa más deliciosa que tu poder escoger. Porque cuando no se apaga ese frío en Madrid, después de nueve meses, ya uno que llega a un punto que como caribeño que añoras tanto sentir el calor que entonces cuando vienen esos tres meses de infierno, que es el verano en Madrid, añoras el invierno. Entonces entiendes lo delicioso que es vivir en el trópico. Húmedo, sudadito, con el pelo enrizadito, pero tranquilito. Te pones un abanico bajo una sombra o te subes a Jaiuya y es una delicia. Seguro, pero vamos a transportarnos ahora a Loíza porque estoy loca por saber qué hacen ustedes en Loíza. Pues mira, Sojourn Puerto Rico, como te dije, son pequeñas experiencias culturales que pretenden marcar a la persona, que pretenden sembrar esa pequeña semillita de lo que es Puerto Rico en los puertorriqueños. En los puertorriqueños te digas fuera como el hijo de segunda y tercera generación y en cualquier persona del mundo porque cuando yo voy a Europa, Asia, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, me llevo parte de ellos. Aprendo tanto que me enriquezco y soy una ciudadana más del mundo. Cuando la gente viene aquí yo les quiero ofrecer las particularidades y las riquezas que tiene Puerto Rico. Por eso tenemos el secret arqueológico al que te llevamos a Jaiuya, Siales, la montaña, la tierra alta, la ruta caína, te mostramos Caguana, te mostramos lo que es nuestra ancestralidad indígena. Pero cuando escogemos Loíza te vamos a mostrar lo que es nuestra cultura ancestral africana porque en Loíza se preserva esa ancestralidad bien fuerte. Nosotros hemos escogido como lugar de residencia Loíza porque nos ha elevado la calidad de vida enormemente. Y nosotros tenemos una riqueza de estar ahí en ese paraíso tropical con unas personas que tienen un orgullo de sentirse que pertenecen a ese lugar porque han pertenecido y han permanecido en ese lugar por cientos de años. Entonces cuando tú llegas a Loíza nosotros hacemos una experiencia que se enfocan, y te lo digo, en el pueblo de mayor ancestralidad africana que se vende mucho con los turistas negros de los Estados Unidos. Estas personas vienen a Puerto Rico buscando sol y playa y de repente se enteran de que en Puerto Rico hay negros, yo los quiero conocer, ¿dónde están? Y en ese transcurso del día les explicamos que aquí es donde primero pararon las paravelas de Colón. Aquí es donde primero empezó el tránsito por las personas esclavizadas desde el África. Aquí es donde nosotros tenemos una raíz bien, bien ancestral y que se conserva. Entonces desde el río Herrera comenzamos, desde el río Grande hacia la plaza. Y en Loíza visitamos la vía pestera. Ahí tú ves cómo se sigue practicando la pesca, que es un modo de sostenimiento ancestral porque es villa caína y es villa cimarrona de africanos. Así que ahí estamos los afrocaínos vivos. Las dietas, lo que se come todo el tiempo en Loíza, las arepas de coco, el juein. Que el juein se cuida en Veda porque en Loíza no le gusta cocinar con el juein de acá. Y cuando no hay juein, te dicen no tenemos. Y lo que hay es este chiquito porque se guardó. Nosotros tenemos montones de kioscos donde venden un sí producto de jueyes, pero no son por las personas de Loíza porque Loíza es muy celoso de guardar la pureza de ese alimento, de esas preparaciones, de guayar esa yuca, de cocinarla en ese burén, de que tienen un orgullo porque valoran y validan y utilizan a diario lo que los ancestros nos enseñaron. Entonces enseñarles lo que es ese litoral costero y se les explica cómo la villa se fue desde los caínos a recibir los cimarrones africanos y se unían en ataques a la villa española que estuvo asentada en Loíza. fue uno de los lugares de mayor resistencia por nuestros ancestros africanos y caínos. Entonces ahí se mezcla todo. La iglesia del pueblo de Loíza, la octava más antigua de la isla, es la única que mira, en lugar de la plaza, mira hacia el río, hacia el río grande de Loíza porque se transitaban frutos desde Trujillo Alto por ese gran río y llegaban al puente de Cangrejo y ahí entonces el caballo y en mula hacia los mercados de San Juan. Así es que Loíza era un lugar de gran tránsito comercial y que al mismo tiempo se creó con una gran identidad de su valor. El resto de Puerto Rico los discrimina y no lo ve, pero cuando tú entras a Loíza tú ves el orgullo que hay de serlo. Y eso es lo que nosotros entonces transmitimos. Ahí está el taller de San Molín, está el batey de la familia Yala, está la cueva María de la Cruz, el recorrido, como te digo, por el pueblo, que te explicamos varias cosas, la delicia culinaria, el paisaje costero de piñones y un secretito, una joya que hay dentro del bosque de piñones, que hay una pequeña cueva con un petrólipo que es una picto de ritmo porque tiene pintura, un petrólipo pintado por los trantes, es fácil acceso, pero nosotros esas son las cosas que hacemos como añadido. Quien quiera explorar y quien quiera tener una experiencia más acalorada y más intensa, también vamos a explorar. ¿Y cómo tú explicas el petrólipo este a la gente? Javier. Bueno, las interpretaciones son variadas. Ese es el tema académico. Los petroglifos famosos que se encuentran por toda la isla, estas tallas son símbolos religiosos básicamente, ¿ok? Y son imágenes de deidades, son imágenes de ancestros, son imágenes de los espíritus animales como el coquí. ¿Y en el caso de este de Loíza en particular? El de Loíza tiene lo que parece ser un perro. Sí, y si no sabía, los taínos tenían su propio perro. Y bueno, pues, parece ser un perro ese petrólipo. Sí, sí, sí. En Cueva de Lindo hay uno que es un mismo conejo. Es un conejo, aquí no hay conejo. Aquí no hay conejo, pero en el tiempo de los indígenas, ahora tenemos animales de todas clases, pero es gracias a que nos podemos mover de otras maneras y se encuentran exóticos, pero lo que sí sabemos es que nuestros ancestros tenían conexión con Mesoamérica y con Sudamérica. Siempre se nos dijo que venían de Sudamérica, Amazonia, Orinoco, pero las investigaciones genéticas de históricas, porque ahora podemos ver modelos de navegación y de los artefactos arqueológicos, van entonces mostrándonos un camino diferente. Quiero reconocer el trabajo del arqueólogo René Rodríguez, quien se ha dedicado a estudiar en profundidad objetos arqueológicos de piedra, con geólogos que entonces nos han dicho, mira, este semín que encontramos en Puerto Rico, esta piedra se excavó en Belice. Y usted no va a venir con una piedra cruda de Belice. Esto ya usted lo cayó y era un objeto de una comunicación y una significancia religiosa. Estas cosas nosotras no nos las enseñan con ese tipo de orientación espiritual, porque nuestra educación está siempre orientada hacia el anticristianismo. Pero cuando nosotros vamos buscando en la práctica diaria del puertorriqueño, estos petroglifos están en nuestros cuerpos, todo el mundo los tiene tatuados y vienen de terceras y cuartas generaciones de los Estados Unidos mostrándome los petros y cuando tatuajes, y yo los llevo a lugares y digo, míralo aquí, míralo acá, nos conectan, nos llaman a la ancestralidad. ¿Cómo reaccionan? Lloran, lloran mucho, nos abrazan mucho, es mucha satisfacción. Bueno, voy a llorar yo, voy a llorar yo nada más que pensar que una persona venga con un petroglifo que, qué sé yo, lo vio en una revista, lo vio en un libro de historia y de pronto se encuentra... Que abuelita te llevó un llaverito, que lo viste en una pintura... Y yo me, fíjate, yo me puedo asociar no con los petroglifos, pero sí con la victoria de Samotracia, que es algo que uno estudia en la escuela, qué sé yo, intermedia, y entonces yo nunca pensé que yo iba a estar frente a la victoria de Samotracia, y me perdí en el Museo del Louvre, y entonces de momento, tú sabes que eso hay una sala allá abajo y ella está en un ala, en otro lado, yo estaba en el ala acá, perdida, perdida, y de momento hago así, levanto la vista y cuando yo la veo a lo lejos, yo no lo podía creer, empecé a llorar de la emoción tan grande que me produjo saber que algo que yo estudié en los libros estoy ante esa realidad, ante esa presencia, y fue maravilloso, eso es una experiencia de vida que realmente es única, pero tengo que pausar, regresamos en breve. Johnny, todo tuyo. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañeros. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter, y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorrico.org Conócemos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño WBC 740 te invita a comenzar bien la semana con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país escuchando sobre la mesa. Señores, a las 6 con 1 de la tarde. Todos los lunes a las 6 de la tarde con el estilo único de Francesc López. Con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país. Entrevistas invitados y lo más importante, la voz del pueblo. Recuerda, todos los lunes a las 6 de la tarde sobre la mesa con Francesc López por aquí. Por tu favorita WBC 740 y su cadena. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Cintapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas. La información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WBC 740. Cintapujos con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora. WBC 740. ¿Sabía usted que si una persona o entidad le causa daño o le causa un accidente o incumple con un acuerdo, usted tiene derecho a reclamar la noticia? estamos de regreso como se nos ha ido el tiempo estamos en el último segmento pero bueno durante la pausa Javier me dice se me quedaron unas cosas que decir de Caguana y quiero que me hagan el favor de dejar que yo las diga y yo dije ¿cómo no? así que adelante Sí, mira no quería irme sin hablar un poco del parque de Cero Manel de Caguana en nuestro tour La Ruta Taína nosotros pues está la Cueva del Indio que es algo como quien dice comercial porque ahí va todo el mundo ¿verdad? también hasta hace poco digamos también en ese mismo tour íbamos a la Cueva Ventana que es una cosa que se vende ellos son cosas que se venden solo porque es como es bien atractivo para para el turista masivo como quien dice ¿verdad? todo el mundo que viene a Puerto Rico Ventana Seguro por las redes sociales ¿verdad? porque están por todos lados pero yo cuando creé la ruta pues yo hice la treta fue tener esas dos atracciones como hook ¿verdad? para entonces llevarlos a Caguana Ah para engancharlos para engancharlos y llevarlos a Caguana porque yo sabía que iba a ser bien difícil simplemente vender Caguana solamente especialmente cuando yo no tenía nombre ¿verdad? entonces este trabajó funcionó muy bien porque el tour es el es el más popular que yo tengo ¿ok? la cosa es que mi propósito del tour es llevarlos a Caguana ¿por qué? porque Caguana es el sitio arqueológico más importante en todo el Caribe Taíno ¿ok? el Caribe Taíno estoy siendo específico ¿verdad? porque el Caribe es mucho más que el Taíno ¿verdad? ¿ok? el Caribe tenemos que incluir a los mayas tenemos que incluir a todo la costa suramericana y tenemos que incluir a la a la a la culturas Caribe y otras que también estaban dentro de Haití por ejemplo ¿ok? y en Cuba pero Puerto Rico es el centro de la cultura Taína es de aquí es como la capital es como la capital sí es de aquí que empieza a florecer esa cultura y se expande por el resto de las islas caribeñas ¿verdad? de aquí a República Dominicana Haití y a Cuba y después a Jamaica y el resto ¿verdad? entonces es aquí en Puerto Rico donde surge por primera vez el juego de pelota el juego de pelota que tiene una base mesoamericana y es en Puerto Rico donde primero vemos canchas de pelotas para este juego el centro ceremonial indígena de Caguana es único es un complejo con nueve canchas nueve canchas y una que tiene un un propósito distinto las canchas además de ser sitios para jugar eran sitios para ceremonias de los areitos y también este complejo de Caguana está orientado hacia los equinoccios y hacia los solsticios igual que las ciudades mayas donde sus edificios y sus canchas de pelota estaban orientadas hacia eventos astronómicos como los equinoccios y como los solsticios eso lo tenemos en Caguana eso convierte a Caguana a un sitio como Stonehenge sin exagerar como las pirámides de Egipto como las pirámides de Chishanizá o de Teotihuacán porque el trabajo para tú poder hacer una construcción lítica en piedra orientada con los astros quiere decir que por cientos de años habían personas presidiendo en ese lugar enterrando a sus muertos ahí porque es lo que nos da la pertenencia en el territorio enterramos a nuestros muertos ponemos el bohío encima de nuestros muertos y observamos las estrellas desde este territorio por cientos de años documentando para tirar una línea de piedra que me marque donde nace ese sol y donde muere ese sol en equinoccios de primavera solsticios de verano equinoccio de otoño y solsticio de invierno eso es tan grandioso y que no tengamos acceso a esas facilidades para ver esos amaneceres y atardeceres en estas fechas especiales son una pérdida enorme cultural social y turística económicamente porque podríamos hacer un gran festival de verano con ese gran centro ceremonial y si pudiéramos la oportunidad de abrir el turismo adinerado de Sudamérica y de Europa que no requiriera visa para entrar a Puerto Rico sería otra nuestra capacidad de generar ingresos dentro de la industria turística que hablan mucho pero solo generamos account tech work 7% y podríamos ser muchísimo más y bueno pues Caguana es un sitio súper y lo tenemos ahí abandonado desgraciadamente yo le doy le doy gracias a Raquel que es la la que lleva Caguana ahí todos los días ella es la heroína sí entre comillas guía también está el grupo de la profesora María Caraballo de Utuado que hace grupos voluntarios y que ayuda mucho a manejar un poquito mantenimiento voluntario del parque es lo más que tiene porque es lo único que tiene porque lo único que tiene el parque es que cortan una grama en serio yo voy ahí y estoy solo ok solo con mis clientes es muy frustrante porque porque también los clientes ven y por qué estamos solo aquí y yo les tengo que explicar no es porque es difícil llegar a Caguana se llega en una hora y cuarto de San Juan es casi todo autopista eso no es difícil el problema es que la mayoría de los guías turísticos por ejemplo están intimidados y no van a llevar a alguien a Caguana porque ellos no tienen el conocimiento que yo por mi entrenamiento como arqueólogo tengo tú vas a ese parque y la museología de ese parque es tan triste que da pena da pena no hay nada no hay nada para ayudar a una persona que no es experta en el tema poder dar un tour tú vas ahí y están las canchas y qué bien están muy bien muy bonitas aquí están las canchas pero nuevamente tenemos un trabajo voluntario de un estudiante de artes gráficas creo que fue de Sagrado yo tenía el app en mi teléfono que creó un pequeño app donde te hacen un pequeñito recorrido virtual para el parque pero de su propio trabajo no remunerado porque fue un trabajo de él de la universidad lo que te quiero decir que el estado el instituto de cultura la compañía de turismo no valora porque no conocen y no entienden el gran valor de las joyas que nosotros tenemos en este país para poderlas divulgar desde ese conocimiento y eso es lo que Sojourner al principio y yo pues hablo con tanta vehemencia en muchos foros que hay que elevar la calidad del servicio en el país pero si no tenemos la capacidad de exigir buen servicio de recogido de basura para nosotros los que residimos aquí ¿cómo nos va a importar mejor infraestructura para el turista que nos visita? Ahora mismo se han dado 7 millones desde los fondos CARES que es para ayudar a los negocios de turismo desde la pandemia y se están dedicando a producir espectáculos de fin de año en un lugar ahí en Miramar que también se construyó con fondos públicos para beneficiar de manera muy limitada a unos productores de espectáculos 7 millones nos podrían ayudar tanto al manejo de Caguana del Parque Ceremonial de Tibes de tantas instalaciones que nosotros tenemos hermosísimas miradores por la carretera 14 por la 149 nuestros campos están llenando todos los fines de semana del puertorriqueño que valora y está viendo las bellezas como el mayor atractivo que tenemos nosotros esa es nuestra mayor riqueza nuestra belleza escénica por eso es que han venido y se han querido quedar con nuestra tierra para vacacionar para descansar la vista mirando esos cerros para elevar la mirada mirando esa costa azul eso nosotros tenemos que complementarlo con ese conocimiento ancestral que tanto valor nos aporta eso hace que nuestra vida aquí sea tan rica y tan deliciosa que soportemos las penurias bueno pues vamos a ver se me ha terminado el tiempo lo lamento muchísimo porque he estado muy entusiasmada con toda la información que ustedes nos han traído ¿dónde hay que llamarlos comunicarse con ustedes a qué página rapidito antes de que nos vayamos? miras estamos sojournpr.com www.sojournpr.com y en facebook estamos igual pones sojourn puerto rico en youtube pones sojourn puerto rico pones hayuya puerto rico y les va a salir el video de nosotros y estamos también en instagram así que en instagram facebook y youtube sojourn puerto rico es como sojourn u r n exacto s o j o u r n es quiere decir un viaje sojourn un viaje del alma y estamos en el 787 600 0987 y todos los que quieran hacer un recorrido que les marque su espíritu tengan con nosotros y déjense llevar muy bien muchísimas gracias amigos muchas gracias por escucharnos muchas gracias a ustedes por venir de Loisa hasta aquí que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz un fracture y muchas gracias cariño boutro chau chau ¡Gracias!